¿Qué tal amigos? Les saludo con mucho gusto, hoy martes 12 de septiembre del año 2017 y vámonos con el resumen informativo. En noticias locales, el Ayuntamiento de Manzanillo a través de la Dirección de Servicios Públicos lleva a cabo trabajos de limpieza y remozamiento en el primer cuadro de la ciudad para la celebración del 15 de septiembre en donde la fiesta patria iniciará desde las 8 de la noche. La sexta región naval ubicada en Las Brisas instaló en la entrada principal frente al Monumento a los Héroes un centro de acopio con el fin de recolectar víveres que serán repartidos en los estados afectados Oaxaca y Chiapas tras el sismo registrado el pasado 7 de septiembre por lo que invitan a la población a sumarse a esta noble causa. Gabriela Benavides Cobos presidenta municipal de Manzanillo retomará este miércoles el programa de audiencias públicas miércoles ciudadano el cual se desarrollará en el casino de la feria a partir de las 8 30 horas. Luego de un diálogo entre estudiantes y autoridades educativas que duró varias horas este martes se logró liberar el acceso a la Universidad Tecnológica de Manzanillo UTEM la cual había sido nuevamente tomada por alumnos y docentes la mañana de hoy el diálogo para solventar las demandas dadas a conocer continúan dándose en reunión encabezada por el secretario general de gobierno Arnaldo Ochoa González y el titular de educación Óscar Javier Hernández Rosas. Culminó este día la entrega de uniformes gratuitos por parte del ayuntamiento de Manzanillo al respecto la alcaldesa Gabriela Benavides aseguró que fueron más de 75 mil uniformes los entregados y 230 planteles beneficiados recordó que a partir del 18 de septiembre iniciará la entrega del calzado tanto escolar como tenis para el mismo número de alumnos. En noticias estatales continúa el plantón de las dirigencias sindicales de las secciones 6 y 39 del CENTE en el exterior de la Secretaría de Educación sus líderes Héctor Presidiano González y Heriberto Valladares respectivamente acudieron al Palacio de Gobierno a entregar un manifiesto en donde dan a conocer lo que consideran arbitrariedades por parte del Secretario de Educación a quienes consideran no apto para el cargo. El partido político Morena dio conocer este día las pernas para los diversos cargos de elección popular que habrán de elegirse durante el proceso electoral 2018. Destaca para el Senado la todavía priorista Indira Vizcaíno Silva y el general Francisco Gallardo Rodríguez es candidato a la gobernatura. Alrededor de 850 maestros de Colima será quienes estén participando en la evaluación del desempeño docente que lleva a cabo la SEP a través del Instituto Nacional para la evaluación de la educación durante el mes de noviembre. La selección de docentes se hizo a través de un algoritmo matemático de la totalidad de maestros en la entidad. Virgilio Mendoza Mezcua fue nombrado presidente estatal del partido verde ecologista. En su discurso refrendó la alianza que mantiene con el PRI y reconoció el liderazgo del gobernador Ignacio Peralta Sánchez dijo buscará refrendar los triunfos ya obtenidos y conseguir otros espacios políticos. Por otro lado el gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez en conferencia de prensa dio a conocer el programa de los festejos patrios para los días 13, 15 y 16 de septiembre en donde también se dio a conocer el operativo para la seguridad de los asistentes a los diferentes eventos en donde estarán coordinadas las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno. La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la comandancia de la vigésima zona militar con el apoyo del gobierno del estado estarán entregando tabletas electrónicas y recursos monetarios mediante cheques al portador en el marco de la campaña de canque de armas de fuego. Dicha entrega se llevará a cabo al momento de realizar el canque de armas de fuego de cualquier calibre, cartuchos, cargadores y material explosivo destacando que no se realizarán investigaciones de ninguna índole a los donantes. Vamos con las noticias más relevantes nacional e internacional con Paola Rojas. Hola, ¿cómo están? Amigos de Bade Nuez, soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo. En Oaxaca aumentó a 78 el número de víctimas por el sismo de 8.2 del jueves. El gobierno dijo que va a iniciar el censo de casas afectadas. Se estima que 12.000 hogares resultaron afectados. El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, confirmó el desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea que transportaba ayuda humanitaria para los damnificados por el sismo iba a Jaltenango. Los ocho tripulantes sobrevivieron. La oficina de la presidencia informó que por el sismo se canceló la cena en Palacio Nacional posterior a la ceremonia del grito de independencia. Sí va a haber grito, pero no va a haber cena en Palacio. Y aquí en la Ciudad de México se abrió otro socavón. Fue en la colonia San Juan de Aragón, séptima sección, en la delegación Gustavo Amadero. Se debió a las lluvias recientes y la ruptura de una tubería. Ya están en los trabajos de reparación. Luego de las auditorías practicadas a cuatro contratos relacionados con la construcción del paso exprés de Cuernavaca, la función pública determinó que hubo 22 irregularidades, suman un daño al erario por mil treinta y cuatro millones de pesos. Los diputados federales determinaron no votar en el Pleno la eliminación del pase automático a la Fiscalía General. La decisión se tomó debido a que el PAN pidió que primero se revisaran las iniciativas similares en la Comisión de Puntos Constitucionales. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió a la PGR iniciar el proceso de detención con fines de extradición de César Duarte, quien presuntamente está prófugo en el Paso, Texas. En los mercados subieron el Dow Jones y el Nasdaq. La bolsa mexicana también ganó. El dólar cerró en 17.25 a la compra, 18.05 a la venta. La vuelta al mundo. Y desde California, el canciller Videgaray refrendó a los jóvenes beneficiarios del programa DACA, el compromiso de México de brindarles apoyo. La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos informó que los arrestos de migrantes indocumentados aumentaron 42% en los primeros nueve meses de este año con respecto al mismo periodo, pero de 2016. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana. En noticias policíacas, durante la tarde-noche del pasado lunes se registraron dos hechos violentos en la entidad. En la comunidad del Trapiche del municipio de Cuauhtémoc, fue localizado el cuerpo de una mujer mutilado en varias cubetas y también en la carretera Tecomán, El Real, fue ejecutado un hombre con un disparo en la cara. De ambos casos, ya las autoridades investigan los hechos. Ya en la madrugada de este martes, una patrulla de la Policía Municipal de Manzanillo fue rafaleada con al menos 20 disparos de los conocidos como cuernos de chivo en la comunidad de Campos. Mientras llevaban a cabo su rondín por la localidad, no se reportan heridos. También en la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, un hombre fue ejecutado con disparos de arma de fuego en la colonia Las Palmas de la ciudad de Tecomán. El hombre de entre 35 y 40 años recibió dos balazos que le causaron la muerte. Por la tarde, sujetos armados se rompieron en un departamento de la unidad habitacional Reforma, mejor conocido como El Mezcalito, en la capital del estado, disparando en contra de quienes ahí se encontraban, matando a un hombre e hiriendo a otro de gravedad, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. Y en la comunidad de Chandiablo, en Manzanillo, fue descubierto el cadáver de un hombre en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Hasta el momento se desconoce su identidad y las causas de su muerte. Estas fueron las noticias más importantes de hoy martes. Los espero mañana. Noticias al momento. Noticias va de nuez. Noticias.